Vestidas de color negro, con prendas elegantes y sus rostros maquillados acordes a una fecha especial, este grupo de mujeres irradió belleza en un improvisado auditorio. Aquí, entre todas ellas estaba Dilia Flores, mujer de 35 años que con ansias esperaba sin lugar a dudas, uno de los mejores momentos de su vida. Recibir un título que la acreditaría como técnico en sistemas de computación. Aprendí a programar, a hacer un sistema, a hacer sitio web, aprendí a manejar las hojas de cálculo, manejo muy bien PowerPoint, sé hacer montajes, bueno, en fin, aproveché lo que me enseñaron los catedráticos. Varios meses de aprendizaje valieron la pena, el momento tan deseado llegó. Su título le fue entregado, y cómo no compartirlo con uno de los seres que tanto ama, su madre. Un caso común para muchos, teniendo en cuenta que a lo largo del año son miles y miles de personas a las que se gradúan. Sin embargo, Dilia logró terminar sus estudios al interior de una cárcel. Sí, al interior de cárcel de mujeres, recinto donde debe pagar una condena de 14 años con 8 meses. Dilia tiene 6 años en prisión. Fue condenada por el delito de extorsión. Dice que lo más doloroso del error que cometió es estar lejos de los suyos, por quienes ahora busca superarse. Es lo más duro que puede haber no tener a sus hijos cerca. Saber de que sí están, pero de que no puede saber uno, mami me duele la pancita, es cuando están enfermos. La superación de Dilia y algunas de sus compañeras es gracias a los cambios que están experimentando las cárceles del país. ¿Qué les motivaba a ustedes a venir todos los días? Los motivaba a seres queridos. Con el programa Yo Cambio, los presos son encerrados para pagar por los delitos que cometieron, pero tienen la opción de incorporarse a programas que les permitirá aprender oficios. Centros penales se ha trazado nuevas filosofías enfocadas en el orden, control y cero ocio carcelario. Los objetivos son... Que se sumen a la sociedad como personas diferentes, sujetos de cambio. Que si no tenían hábitos laborales, que los pongan en práctica a los que acá han aprendido. Que si no se habían educado, que sean mejor personas de bien, ya educadas, y readaptadas, y resocializadas. Oportunidades que también han aprovechado María Reyes. Y Yensi Carranza. María paga una condena de 30 años por secuestro. Asegura que su objetivo es entrar a la fase de confianza, porque en la casa le esperan tres hijos y seis nietos. A Yensi, el juez le dictó 15 años de prisión, tiempo que está ocupando para especializarse en informática. Espero reintegrarme a la sociedad, este, trabajar, llevo herramientas. Como le digo, acá no he participado del tiempo, siempre me han mantenido estudiando, trabajando. Pretendo seguir estudiando, que Dios me dé esa oportunidad para no borrar el error que uno tuvo, pero, sino que ir emprendiendo y madurando cada día más. Ambas parece que han asumido la responsabilidad de seguir a Dilia, la prisionera que promete aprovechar cualquier oportunidad de superación que la vida le ponga en la cárcel. Esta Dilia quiere seguir luchando, y no quiere volver a cometer errores, porque hoy esta Dilia piensa, analiza lo que va a ser en el futuro, visiono mis metas. Mientras tanto, continuará levantándose con ánimo para triunfar, dejando a un lado su realidad. Dilia quiere demostrarle a la sociedad que el arrepentimiento existe, y que solo se necesita una oportunidad para cambiar. La vida en prisión hace que recapacitemos, nos dijo esta mujer antes de regresar a su cena. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos. ¡Gracias! ¡Gracias!